saludos amigos estamos por aquí este la gente no sé se están preparando para el 4 de julio ya estamos a 3 como es eso ya están preparándose para ir para las playas el consejo mío de hoy es que tengan cuidado por ahí que no vayan a ser los tiburones nada que la pasen bien y disfruten con su familia y sus seres queridos por mejor dicho con sus familiares y amigos y tengan cuidado en la calle si toman para hacer la llave ok este para hacer también y las playas en puerto rico están están muy buenas pero también tienen que chequear el informe del tiempo ver cómo está la temperatura si va a estar lloviendo cosas así y nada si no pasar en la casa viendo películas y disfrutando este estaba haciendo unas pruebas hoy y tuve que intentarlo cuatro veces pero eso le exhorto que cuando vayan a hacer algo no se den por vencido sigan tratando y tratando y lo van a lograr este con mucho empeño todo lo que usted se proponga lo va a lograr ok bueno que la pasen bien hoy es lunes 3 de julio mañana que viva el 4 de julio su amigo de siempre esto ribera chao